¡Adiós! ¡Adiós! Una tarde fui de compra a la calle de Menacho Y en la calle de Menacho solo las mujeres compran Y como nada era grave la estuvimos mirando y nos fuimos al party Y después de tres horas buscando mi coche Y aunque parezca fácil al final resulta que habíamos venido en casa ¡Adiós! 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 más allá de la playa, Portugal siempre nos acogió con humildad, Portugal, Portugal es principio y es final, porque Portugal tiene alma, tiene duende, tiene color, Portugal tiene alma y ahora tiene, tiene canción, Portugal tiene alma, tiene, tiene, tiene compás, Portugal, Portugal es principio, es principio y es final. La voy sintiendo en mi cuerpo la maña de tu ciudad, la voy notando el aroma de mi aliento que deja tu carnaval, y es que eres tu Badajoa la que une dos países y un mismo compás, eres tu Badajoa la que tiene un carnaval tan internacional, eres tu Badajoa la que me hace cantar, la que me hace creer, la que me hace soñar, eres tu Badajoa la que pone antifancada ayer en febrero, para disfrutar la reina de la alegría y del carnaval, y del carnaval, y del carnaval, y del carnaval.